Sola recordando mientras los segundos van pasando No sé cómo te pude olvidar Cae la lluvia en la ventana dibujando tu mirada Un instante es una eternidad Estoy cansada de sumar, sentir, confundir la realidad Y no sé si volverás para amarme y esperar Sin pedirme nada más Si pudiera ser verdad, ya no habría oscuridad En cada historia hay un final En cada amor hay desamor En cada encuentro hay una ilusión Como tanta gente, sola y diferente Amanecer contigo hasta morir Y no sé si volverás para amarme y esperar Sin pedirme nada más Si pudiera ser verdad, ya no habría oscuridad No habría oscuridad No habría oscuridad No habría oscuridad Ya no habría oscuridad Y no sé si volverás, para amarme y esperar, sin pedirme nada más Si pudieras ser verdad, ya no habría oscuridad, solo sin gravedad Si pudieras ser verdad, ya no habría oscuridad Ya no habría oscuridad Solo recordando, mientras los segundos van pasando, no sé cómo te podré olvidar